Gracias por ver el video 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 Lyny güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces se hizo de 10 dólares, lo mismo, 120 millones de personas, worldwide, hombres, habíamos quedado que lo íbamos a hacer solamente en hombres, de 18, de todo tipo de edades, y lo que yo me puse a buscar fueron partes que se le cambian a un carro. O sea, como el exhausto o el engine tuning, que es como enchular el motor, cilindros, el custom car, el mecánico de autos, el filtro, aftermarket, que son las partes que se le compran después al carro como para engallarlo, todo eso, el muffler, pistones, ¿cómo se llaman? Spark plugs, los cositos que van ahí. Gujías. Eso, van a las gujías. Todo eso, todo eso. Entonces comencé a buscar y se me hizo curioso buscar, digamos, que una persona que le guste los carros o que le guste engallar y ponerle cosas, pues va a entender un poco sobre eso. Además de eso, bueno, lo mismo. Placements, nos fuimos al newsfeed de Facebook y al newsfeed de Instagram, todo lo demás lo quitamos. Lo dejamos en host engagement, como acá no hay ventana de conversión, no pusimos 7 días, de un día simplemente estábamos buscando engage. Acuérdense que nos estábamos buscando ventas. ¿Vale? Pero todo sabe qué es engagement, ¿no? Engage, interacción. Es una interacción, como dice ayer, no se busca ventas, sino que la gente comente, likes, shares, etc. Perfecto. Bueno, por otro lado, en la campaña de conversiones, vamos a ver, tuvo 408 view contents, 17 active cards, y acá registra dos ventas. ¿Por qué dice? Bueno, registra dos ventas, pero tuvimos más de dos ventas. Ayer tuvimos dos, y el día de hoy tuvimos tres, y tuvimos cinco. ¿Por qué pasa eso? Pues, a ver, les voy a explicar. Cuando uno instala el pixel de Facebook en la tienda de uno, queda bien instalado y lo desoperable de Facebook, no recibe la data completa, y eso pasa siempre. Nosotros hemos tenido que la tienda vende en el mes 300 mil, y Facebook muestra que vendió 200 para él. Así, así les digo, o sea, un 20, más, a veces un 20, 30%, menos de las conversiones que uno en verdad tuvo. O no reportan el shipping, o no reportan los upsells, cuando tú compras un producto, pero compras otro, pero reporta uno, o si tú le das en email marketing, eso no lo va a encontrar, si a veces es un tánico perdido y lo retarretea, de pronto no lo va a apuntar. A veces muchas ventas no las cuentan. O la última opción es que se demore 24 horas, más o menos, en que salga la ventica ahí. O sea, digamos, esto no me salía esta mañana. Y recargas, 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 y de pronto más tardecito ya vas a ver las ventas de un día y viernes y todo eso. Siempre se toma un poquito. Hay días o hay veces que Facebook se queda como pegado, y le reporta hasta 48 horas después. Y dices, pero, ya están dando, ya están habiendo ventas, y sale cero, 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 como si no hubieras gastado nada. Y tienes que esperar un poquito para que, me imagino que actualicen las cuentas, y ya muestra cuánto gastó y la data de tu salsa. Pero bueno, antes de abrirlo, ¿qué intereses de los que hablamos ayer creen ustedes? ¿Qué más vendió? ¿Ese 2 es el ganado? No, no sé, ¿será que sí? Bueno, sí, se registraron el... Sí, sí, se tenía registrado. Sí, pero dirige 50, no 200, ¿verdad? No, sí dirige 50. Dice 50. Bueno, listo, entonces, vamos a mirar, y la persona que haya dicho... ¿Pero sí se acuerdan quién fue el que dijo y qué dijeron? Tú, tú, tú. Porque ahorita yo dije a él también, pero no me escucharon. Bueno, entonces vamos a abrir. Y el primero fue Sportcard. ¿Quién hizo Sportcard? ¿Quién fue? Leo. ¿Sí? Pero no me registraste. ¿Tú? ¿No te registraste? ¿No te registraste? Ah, perdiste 50 dólares. Bueno, ese fue Sportcard. Y el otro que vendió es Automobiles. Automobiles. Ese creo que nadie lo dijo, ese creo que lo escogí yo. No. Sí, no te registraste. Pero ahorita nos volteamos del campo. Pero no me registráramos. Bueno, listo, entonces les vamos a mostrar más o menos. Vamos a... Bueno, las personas que la conocen y han hecho tráfico en Facebook, pues saben de qué significa cada una de estas columnillas. Yo normalmente, si estoy hablando, que estoy buscando conversiones o ventas en Facebook por una tienda, siempre voy a tratar de organizar las columnas de esta manera. Website view content. O sea, quiero ver cuántas personas hicieron... Cuántas personas vieron el contenido en mi página. Esto se activa en el momento que la gente hace clic. Y pum. Apenas caen en tu producto de Facebook, en tu página de Shopify, ahí se activa el evento view content. Después de eso... Perdón. Quisiera que lo explicara también en español. View content es mirar contenido. O sea, mirar nuestro producto. ¿Cómo sabe? Bueno, sí. Es mirar el contenido que tienes en la parte. Apenas caes en esa... Creo que si caes, pero te sale rápido y no alcanza a contarlo, tienes que hacer como scroll down o quedarte ahí por lo menos unos dos o tres segundos. Y pum. Se activa el evento de este video. El segundo que tengo, bueno, es add to cart. Para las personas que no saben, es añadir al carrito. Entonces, después de view content, quiero que las personas hagan add to cart. O sea, añaden el producto al carrito. Y ahí nos cuenta. Acá en este hubo cinco. Y de esos cinco que añadieron al carrito, entró una venta. Una de las seis personas se decidió. Imagino que las demás personas que añadieron al carrito deben estar acá en la tienda en abandon check-up. O sea, personas que abandonaron al carrito. Que obviamente, pues, no les vamos a explicar ahorita cómo, pero nos vamos a dar cuenta que acá hubo dos personas, digamos, que registró, que entraron, montaron el producto a la tienda y todo, pero al fin y al cabo lo compraron. Y quedaron ahí. Después, obviamente, les explicaremos cómo se hace el... ¿Les ponemos preguntas de una vez? No, todavía tenemos... Las esperamos y esperamos a final. ¿Vale? Si quieren, vayan a la otra vez. Bueno, entonces, después de... Cuando tengo los purchase, que obviamente siempre me gusta tenerlo así como ordenado. You can't add to all the purchase. Y después, esto es muy importante y es cuánto convirtió. Es decir, acá me dice que esa venta convirtió 28 dólares, esta venta de acá convirtió 28.48, etc. Esa es bien importante. Después de eso, me gusta saber cuánto gasté yo para conseguir esa venta. Es decir, como cost per website purchase. Es decir, el costo por cada conversión de venta que tuvimos. Entonces, si nos damos cuenta, acá tuvimos una venta por 8 dólares con 35. ¿Se acuerdan de alguien cuánto costaba el producto en el Express? 11 con algo, ¿verdad? Bueno, si hacemos una conversión rapidito en la calculadora, digamos que nos cuesta 11. Sin contacto, obviamente, lo podemos conseguir más barato. 8 con 35 son 19 con 35. Menos 28 con 48 que pagó la persona. Ahí nos ganamos 9 dólares con 13 centavos. ¿Vale? La gente dirá, bueno, pero es mucho trabajo para ganarse 9 dólares. Pero uno está buscando volumen y llegar, obviamente, optimice bien para que no tengas una venta ni dos, sino tengas 200, 300 ventas al día. Entonces, un día del máximo que hemos tenido son como 700 ventas órdenes en solo una con un producto. Y eso comienza a día, tras día, eso se comienza a acumular. Entonces, ahí es donde uno busca. Y también puedes bajar, obviamente, el costo, lo que te cuesta el producto teniendo una buena relación con tu chilito de Express. ¿Vale? Entonces, dice, bueno, acá gastamos. El budget es exactamente lo que le pusimos que íbamos a gastar diario, con 25 dólares. ¿Cuánto? Bueno, esto es cuánto ha gastado hasta el momento. Hemos gastado 8, 8 dólares con 35 de los 25 que le pusimos. Esto es algo importante. Es click to rate. O sea, es cuánta gente, o sea, el porcentaje de personas que, en verdad, de toda la gente que llega, están haciendo click en el link y están pasando como a la siguiente etapa. Esto es un 2%. Pero nosotros hemos tenido, de hecho, cuando uno hace retargeting, o tiene ad sets ya optimizados en todo esto, y encontramos una audiencia muy, pero muy, pero muy buena para este producto, que según los compradores, el click to rate normalmente puede estar en 4 o 5 dólares. En 4 o 5%. Y en un retargeting puede estar al 25 o 30%. Porque retargeting ustedes saben que son personas que ya vieron el producto, ya lo añadieron en el carrito, y les estamos volviendo a mandar algo con otra promoción. Entonces, si lo ven, ya saben que ya saben todo, y mucha gente le hace click. Solo le estamos mandando a la gente que en verdad es muy interesada. Entonces, esto es importante. No significa que si tú tienes un click to rate básico de 1%, 2%, no vayas a vender. De hecho, hemos tenido campañas muy ganadoras, pero llega mucho tráfico, pero la gente que hace click y que en verdad pasa al view content y compra, son muy poquitos, 1.5. Pero cuando ves, has gastado 200 dólares y has generado 600. Entonces, estás criticando el dinero, así la gente no se a todos qué pasa. Eso depende mucho de qué tipo de audiencia es. Si es en esa audiencia, digamos, en nichos de mujeres, de maquillaje, de cosméticos, de todo esto, el click to rate es muy alto. Mucha gente, o sea, así no compren, las mujeres pasan al otro. O sea, yo quiero ver qué es esto, cuánto cuesta, y lo añaden, y suben y bajan. A veces tienes muchos compradores, muchos view content, muchos add to card, pero tal vez no lo compran. Pero igual el click to rate es genial. De eso no tenías. En mi opinión, en qué medio yo normalmente en estas columnas, es en cuánto estoy gastando, cuánto me está saliendo el costo por cada producto y cuánto está en trato. Cuánto gasto, cuánto me cuesta cada vez y cuándo estoy en cuándo está en trato. Lo demás, lo pongo ahí, todo esto, pero no es algo lo que yo menciono. ¿Vale? Bueno, vemos que ese fue uno de los que... El auto racing, que por acá lo dijeron, no tuvo nada de add to cards. Auto automotive industry tuvo tres add to cards. Entonces, digamos que pinta como que va bien. Y si vemos el click to rate, es uno de los más altos que tiene todas las campañas, todos los assets. Nissan GTR, yo pensé que iba a ser mejor. Ha tenido buenos view content, pero nadie ha pasado, digamos, al siguiente día. Street racing, ese lo escogí yo. No ha tenido muy buen resultado. Ojalá 23 view contents. Tenemos aquí auto-mobiles park. Son puras partes de carros que yo escogí. Ha tenido 40 view content. Nada, de lo demás no ha tenido nada. Auto-mobiles que fue dos encabezas. Tiene 480 millones. No se me dio por meter eso, que era muy, pero muy grande ese interés. Y tuvo tres add to cards y un purchase. Entonces, ¿qué les voy a explicar? Bueno, voy a practicarlo como otro poquito ahí rápido. Y ya voy a entrar, digamos, a que la gente pregunte, porque no hay que tener dudas y eso. Entonces, ¿qué miro yo normalmente? ¿Qué haría yo en este caso? Para que la gente más o menos entienda. Este que está acá, pinta bien, porque tuvo ventas con 8 dólares. Y yo lo que estoy buscando, dependiendo de cuánto voy a ganar vendiendo el producto a 29 dólares. Es que tengo, o sea, tengo un margen de ganancia. Si el producto me cuesta 11, algo así es lo que yo haría. Lo consigo en 11. Y además de eso, lo estoy vendiendo en 29. Es decir, tengo más o menos 18 dólares para jugar. Entonces, estaría buscando un costo por venta que sea menos de 18 dólares para estar en profit, ¿verdad? Pero, obviamente, entre más bajito, digamos, hay 18, pues me van a quedar un costo en 9 dólares y todo eso. Pero estoy buscando algo de menos de 18. Entonces, algo que esté en 8, o este de abajo que está en 7, sería algo que yo lo dejaría correr. No lo modifico, no le muevo absolutamente nada. Vamos a ver cómo está el... Bueno, digamos, este está aquí. Esto lo dejaría correr completamente. No le modificaría absolutamente nada. De hecho, como estoy obteniendo ventas, así no estoy ganando dinero. Digamos, hemos gastado 75 dólares en total y hemos generado 119 y ayer... En total, exacto. 157 dólares. Entonces, hemos, por decirlo así, duplicado el dinero. Pero, no me desintegraría absolutamente nada. Dejaría correr. La gente dice, pero si estás gastando plata y no te ha convertido, no has hecho a tu par, dejaría por lo menos dos días, por lo menos 48 horas, para que el crédito me comience a mostrarle pronto un poquito más de data y tomar decisiones. Ahí hay algo muy importante y es que cuando Ian inició la charla, ustedes recuerdan que decía que la data no aparece, ¿verdad? ¿Qué pasa si, digamos, Ian mata en estos momentos cualquiera de esos actos y mañana, o después de que se cumplan las 48 horas, Ian nos reporta que sigue en tiempo? Pues se vuelve a activar las campañas y otra vez en ti. Pero no hay de la actualización de esos dos días. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde viene el error que hemos, en el que entramos todos los que compramos tráfico, y es que el desespero de una mente cortoplacista nos lleva a matar rápido a las campañas. Y no les damos el espacio que ellas necesitaban. Creo que Lola propone ese tema hoy. Son millones de personas pagando datos todos los días y el algoritmo luchando y luchando para entregar eso a nosotros. Entonces la invitación que yo les hago del primer tip del día de hoy es, bueno, de muchos que ya digo bien, es tengan mucha paciencia en la compra de data porque ustedes pueden estar matando una campaña y puede que esa campaña realmente hubiese sido el fruto de muchas que ustedes buscaban. Pero por el desespero al tener un resultado rápido, la pagan y resulta que qué pasa. Que dejar. Inclusive, ¿qué tal si esa campaña, por ejemplo, esa campaña, perdón, la venta que falta sea uno de los alzas que también ya convirtió? El cost per website purchase sería más bajo, pero a veces también terminan dos campañas que también están convirtiendo, simplemente porque van a veces a tener los resultados. ¿Qué otra cosita les iba a comentar de esto? Bueno, sí, no movería absolutamente nada. De hecho, comenzaría a planear qué estrategia voy a hacer para escalar el producto. Sé que ya vendió. Si un producto me vendió el primer día, es muy probable que... De hecho, hay productos que a veces monto, monto todo lo que hice ayer, pero ayer la venta entró como en tres horas, cuatro horas. Y entró la primera venta. Yo ya sé que es un producto que puede vender. O sea que estoy haciendo algo bien, el video está convirtiendo, la audiencia está convirtiendo, no sé cuál de todas las audiencias de los intereses está convirtiendo, pero igual sé que el producto se está vendiendo. A alguien le guste, a alguien le está comprando. ¿Qué haría yo después? Digamos que Sportcard y Aurocon Meals en dos o tres días siguen vendiendo, venden otro, venden otro, en tres, cuatro, cinco, y siempre está en profit y siempre estoy gastando entre ocho a diez dólares. Lo que no convierte en dos o tres días, lo voy, digamos, que apagando, mirando de pronto este que es el que menos ViewContent ha tenido, lo voy apagando, y planearía buscar cómo puedo ampliar esas audiencias. Las audiencias son de 42 millones, pero normalmente nosotros no escalamos, o sea, no llegamos a un nuevo cliente con intereses ni comportamientos, sino con algo que se llama Lucaled. ¿Alguien sabe qué es un Lucaled? Un Lucaled rapidito es. Yo le voy a decir a Facebook, le voy a decir, oye, yo quiero... Le voy a decir a Facebook, Facebook, le digo que le encuentres todas las personas que me compran. Entonces, digamos Facebook, pero me diría usted, a usted le han comprado dos personas. Digamos que más adelante van a ser cien. Yo le digo, mira, estas cien personas me han comprado a mí este producto. Busco el Content ID del producto en la tienda, se lo doy a Facebook, le digo, mira, las personas que han comprado este producto exacto. Cuando encuentren ese producto exacto, le voy a decir, en el momento que me encuentres dos millones de personas similares a estas personas, o sea, busca las características, la edad, qué les gusta, qué comportamientos tienen, busca absolutamente todas esas cien personas, y en veinte, treinta minutos me devuelven lo que es y me dicen, mira, encontré dos millones de personas en todo Facebook, o en cierto país, que tú escojas, que se parecen mucho a estas personas, intentan en ellas. Entonces, me los va, eso se llama una audiencia similar, que en inglés es lookalike, y yo puedo decirle, no puedo pedirle solo dos, puedo pedirle que se parezcan del uno por ciento, del dos, del tres, del uno hasta el diez por ciento, y a veces tener audiencias de diez, veinte millones de personas que se parecen a los compradores que ya tenemos. Ahí es donde nosotros entramos a escalar, y ahí es donde nosotros gastamos, en esas audiencias, donde gastamos el buen dinero, y donde no hacemos 25 dólares, de access de 25 dólares, sino hacemos access de 50, 250, 500, y hasta 200 dólares por cada alza. Pero obviamente esa audiencia es muy similar, y Facebook solamente va a saber qué es lo que tiene que hacer, y a qué tiene que buscar para traerte las ventas. Bueno, ¿tiene la otra pregunta? Sí, yo creo que podemos entrar ya. Era un poco arriesgado montar así un producto, y a ver, sí, la verdad, estábamos un poquito en el medio, y bueno, si vende, vende, y si no, pues, decimos que el, y 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 el, pero, claro, no, otra cosa, todas las personas que están aquí a trabajar online, lo que les dije ayer, no pueden esperar gastar 75 dólares y al otro día hacer fin, pero, pero en el momento que optimice Facebook, y tú tome buenas decisiones, vas a poder encontrar ese sweet spot, o ese punto dulce que te va a dar la marmaja, como dice, la platina. Bueno, ¿tiene preguntas? En ese proceso de este anuncio, ¿se queda con ese mismo anuncio para escalar? Claro, eso también es otra cosa. Hay algo que hace, es que no está fácil decirlo todo acá, pero normalmente, claro, si tú tienes un anuncio que, digamos este anuncio que si no vendemos a escalarse, encontramos que el anuncio que usamos fue el videíto que nos robó, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer, ya sé que funciona, o sea, yo sé que vendió el primer día, no estoy pues ganándome mucho dinero, pero ya sé que vendió, pido el producto, busco más videos, hago algo mucho mejor y algo como yo lo quiero hacer para mostrar cómo funciona el producto y de pronto algo más real. Si voy a probar otro anuncio, de pronto no haría imagen, no haría una imagen, haría un video, pero mostraría más cómo funciona y como algo de la vida real. Digamos, coger un carro y que el carro vaya un poquito rápido o algo así, y es como que el policía lo paga, o sea, buscar como algo así y que la gente se identifique con lo que está viendo en el anuncio. Es mucho más interactuado, o sea, interactúa con la gente y tiene más ventas cuando la gente se identifica con lo que hace el producto y lo que te puede pasar a ti. Entonces, puedes mostrar, como eso de telemercadeo, que la gente dice, pone la pantalla blanco y negro y muestra el problema. Y después, aquí está la solución, y pone la pantalla, mira, tú lo haces igualito y si se han dado cuenta, han corrido muchas ofertas que corren en televisión, las corren en Facebook y tienen 20, 30 millones de videos. Igualito. Es porque tienes que algo así como, obviamente, de pronto, quitarle el locutor de compra, o ya, no, eso no. Pero sí, de pronto un link o algo así y eso funciona perfecto. Entonces, probaría diferentes anuncios, probaría imagen más adelante, pero sí lo probaría. Hola, mucho gusto, Francisco, gusto. La pregunta que yo tengo, digamos, es que todo es la pasada de pagos de Shopify. Digamos, mi experiencia ha sido que hago los pagos a publicidad con Payone o Paypal y uno recibe por, digamos, Paypal, en el caso. Lo que pasa es que llega uno a los mil, dos mil dólares y Paypal empieza a traer el dinero. Entonces, ahí el negocio se detiene porque yo no puedo seguir reinvestiendo. Uso una estrategia con nosotros en España con Strike, pero ya no nos seguimos juntos. ¿Qué estrategia ustedes usan para recibir el dinero a sus clientes, puedan comprar a Dispress y no quedarse ahí pausados porque Paypal retiene dinero? Para, digamos, en Colombia, ¿qué pasaría el pago de ustedes? Hasta hace poquito, chévere que lo hayas comentado porque es sorprendente, y nos soltaron la plata. ¿Qué nos pasó? Cuando nos pasó esto, claro, pusimos toda la tarjeta de crédito. No, acá, lo que pasa es una suya, no, 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 no. ¿Qué hacer? Ya cuando te retuvieron la plata, digamos, en mi opinión, ya es difícil volver a comenzar una relación con Paypal. Tienes que ganar toda la confianza de ellos. Yo he tenido llamadas con Paypal de dos horas, diciéndoles, no, mira, pero me van a dañar tu negocio, que es, que lo otro. Ustedes me dicen, bueno, compruebanme que ustedes entregan los productos antes de 21 días. Entonces, listo, pongo a Johanna, o a cualquier, le digo, venga, necesitamos mostrarle a Paypal esto y lo otro, le cogemos 100, 200 órdenes y se las mandamos y le mostramos que se entregaron en 12 días, entonces, en 15, ah, entonces Paypal lo evalúa y te ayuda, ¿no entiendes? Pero tienes que ponerte el teléfono con ellos. Lo máximo que nos han retenido son de 35 mil, pero hay personas que le han retenido 300 mil, 350 mil, y están inquietos con esa plata. Pero, ¿cómo lo haces? Tienes que siempre tener una buena relación con ellos. Si vas a hacer dropshipping y vender productos teleexpress, trata que tu código vas a entregar en menos de 21 días. El margen que pertona Paypal es 21. Si se pasa 21, ya estás por fuera de lo que ellos permiten para que ustedes puedan tener dinero. Y además de eso, si tu chargeback, o sea, la gente, la gente, no los casos, porque la gente habla de muchos casos, hay un montón de producto, pero eso no es una queja, se los gente está preguntando, pero hay un caso en Paypal, ahí no. Pero ya cuando la gente dice, no, esto es transudento, devuélvame el dinero y todo eso, de esos chargeback que te hacen en Paypal tienes que tener menos del 6%, no estoy mal. ¿6% o 0.6? No, pones el 6%. Y nosotros, claro, que nosotros estamos en 0.2%. Entonces, por eso fue que nos devolvieron el dinero, pero tienes que hacer más o menos, o llegar a un acuerdo que dice, listo, yo te dejo, yo te dejo, mira, esta es buena, yo te dejo 5.000 dólares ya, eso se llama el jumpstart de fácil que te pide Paypal. Te dejo 5.000 dólares, pero no me quites ningún porcentaje. Entonces, coge 5, se los dejas y ya, pues menos doble, no te sale. Eso es lo que hicimos. Y la que más usan para recibir pagos, ¿cuál es la que ustedes han notado que es más conversión? Digamos, cuando yo tenía Strike, yo notaba que la gente estadounidense, la gente reunió para nada más rápido cuando es Strike. Y cuando es Paypal, la gente como que no... Tener nuevos... Ahorita manejamos en el Shopify Paypal, que es Strike. Ah, pero porque tienen la LHC. Sí, porque tenemos una empresa en Estados Unidos. Pero también tenemos Strike, que lo usamos, pero el Strike lo usamos para Upset. Porque Strike es el único procesador que te deja, digamos, tener una orden abierta, que alguien compre algo, compre el primer producto, compre el radar, y te deja tener como 10 minutos abierto para que tú le metas más productos y cierre. Y ahí te puede hacer como el Upset para lo que hace ClickFunnels. Como que le viendes 3 o 4 cosas y le viendes solo una orden con las 3 o 4 cosas. En cambio, Paypal no es 3. Entonces, para cada orden tienes que entrar, loguearte, le pagaste esa tienda y cierra. Otra vez es tu consacción, entonces, por eso es un famoso Strike. Pero entran 45% de las ventas por Paypal y 45% por Shopify. Y ya la última, como sabemos que Atlas Strike no ha llegado o ya llegó directamente a Colombia, ¿o qué estrategia recomiendan para uno que tenemos como colombiano o latinoamericano una cuenta en Strike? Si se es español o mexicano, creo que me incluye ahí. ¿Quiénes de acá son más alumnos de Click? Entran con Atlas Strike. ¿Tienes Strike? Ah, sí. Ok. Nosotros, perdón, yo durante 6 meses cuando inicié el negocio, esa fue mi frustración. Mi primera tienda de 30 mil dólares se me fue para abajo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni tengo social security ni vivo en Estados Unidos. ¿Qué me tocó hacer a mí? Después de 6 meses hablé con Ina. Ahí fue cuando empezamos a trabajar en los dos. Yo viajé a Estados Unidos, él me explicó la parte legal de cómo se tiene un negocio en Estados Unidos y a partir de ahí mi situación mejoró. ¿Por qué? Porque es que resulta que Strike, Shopify Payments y Paypal te están diciendo oye, te estoy entregando mis plataformas para que le vendas al mundo entero. Pero resulta que como yo soy una persona X, una persona A para ellos, simplemente cuando yo llegué a ese punto de mil o dos mil o tres mil dólares al día, me van a decir oye, ¿qué es lo para usted que está vendiendo? Muéstrame sus papeles y si usted está haciendo las cosas en regla. Entonces, ah, no, yo le mando mi pasaporte de colombiano. ¿Cómo así? Si usted me está vendiendo aquí en Estados Unidos y todo el mundo con un pasaporte de colombiano, ¡Pah! Cerrado. Pero yo le muestro que yo soy una empresa en Estados Unidos legalmente constituida y que le voy a pagar los taxes, me van a decir, Aris puede trabajar. De esa forma, no sé cómo lo hacen otras personas, pero de esa forma nosotros logramos trabajar. Pero también conozco personas en Costa Rica y alumnos y desde el Unánimo y trabajan solo con tu chequeo. Y les va, les va, digamos que muy, pero muy, pero muy bien. Les quitan más porcentaje cuando usan Shopify Payments. Les suman un 1 o 2% más de lo que cobra ya Shopify y toda la cosa. De lo que cobra ya tu chequeo, pero, pero, por lo menos en Costa Rica y en Perú lo manejan o Payment, cualquiera lo manejan súper bien. No, como no, como no me ha tocado hacerlo, no lo doy el conocimiento, pero el convenio en Colombia, él con muchos alumnos le ha tocado. Entonces, él como que esa pregunta sería más para él. De hecho, tu chequeo, el problema de tu chequeo es que primero pagas un fee mucho más alto, segundo tienes restricciones, tercero te está vigilando la tienda. Si, si por equivocación subes un producto de copyright, te lo quitan. Y si tienes dinero ahí, creo que te lo, te lo, te lo, te lo das en modo. Sí. Es para que, entonces, creo que eso, creo que de esa forma se ha podido solucionar. Y la inversión en eso es irrisoria. Con lo que tú, tú puedes llegar a obtener, obteniendo las cosas legalmente. De hecho, eso es uno de los primeros videos que yo le digo, hagamos las cosas bien desde el inicio para que no tenga sus trofiesos. Porque más adelante, como que le da pereza hacer todo eso sabiendo que lo pudo hacer bien desde el principio. Y más bien, todo el tiempo y todo su dinero que le gasten a la inversión. Es decir, son cosas que hay que hacer en una empresa. De hecho, cuando trabaja en la parte financiera, nos dieron una capacitación y nos dijeron, lo primero que usted tiene que hacer antes de abrir un negocio es hablar con un abogado. ¿Para qué? Para que le indiquen cuáles son los problemas, cosas buenas y malas que usted va a tener en el tiempo si usted sube ventas, baja ventas, se hacen las cosas bien o se las hace mal. Pero resulta que uno lo va a hacer ya cuando uno está hasta la... Bueno, yo tengo acá un complementando, un experto que estaba escuchando en la conversación. Y cuando yo empecé, también Shopify, mucha gente decía que le van a banear Shopify Payment. Yo tengo Shopify Payment, trabajando desde Colombia, con Colombia, con cuenta Paypal de Colombia, dos tiendas, nunca he tenido problemas. Bueno, ¿cuál es la diferencia de los que banearon Shopify Payment que están en otros países a mí? La única diferencia es que yo tengo una dirección real en Estados Unidos, no veo bots. Y cuando abrí la tienda, le dije a esa familia de Estados Unidos, abranos con una IP real. Después de eso, y lo que dice Jan es cierto, pues teniendo la compañía, una LLC, te dan un número de N y listo. No te van a banear, están desde cualquier país del mundo utilizando Shopify Payment. Y eso es una buena alternativa. Y la pregunta anterior, bueno, ustedes han mostrado resultados muy grandes y tienen mucha experiencia. En términos generales, ¿les ha funcionado mejor? Porque el año pasado, bueno, todavía la moda es que todo el mundo lance por view video, por view video. En términos de ustedes, ¿lanzan por view video o les funciona mejor purchase? ¿Cuál es tan dos? Gracias. Bueno, gracias por presentar la pregunta, la respuesta que habéis dado. Y honestamente, bueno, lo que mejor nos ha funcionado es lo que hice ayer. Website Conversions, o sea, el objetivo en conversion, optimizado en purchase, el examen bien. Entonces, va agarrando video, va agarrando video views al mismo tiempo, vas a tener mucho más engaging, por lo que el video, las conexiones de video son muy baratas en Facebook, promueven mucho el video. A diferencia que hace un año y medio, funcionaba mejor la imagen. Entonces, así funciona. Lo único que cambiamos, digamos, de video a imagen es cuando quiero hacer mano al video y hago una imagen bien chévere y le hago mano al video. Ya que mucha gente necesita esta imagen, lo hablo yo y ha funcionado en el momento. Esa tienda, su primer millón de dólares lo hizo apuntar en la imagen. ¿Apuntar en la imagen? Vende y vende mejor con imagen que con video. No sé, por qué no sabe. No, pero yo creo que sí. Yo creo que tengo la respuesta es que el público de esa tienda está en las mejores ventas, están entre 55 y 65 años de edad, porque es un producto para gente mayor. Y por algún motivo yo creo que cuando rueda el video y no suena, no le van a volver. Siempre piensan que está en el celular o alguna cosa. Sí, porque ustedes saben que ustedes tienen que ponerlo o algo para acceder el sonido. Se demora y la vaina. La imagen la ven y hacen tan bonito de eso que es el apunt y le hacen clic y por eso nos compran. Esa es mi creencia y funcionó mucho más. Sí, sí. Y de hecho, un tipo que dio nuestro diseñador en el más semaní de un caramán de afuera, usted tiene tres segundos para atrapar la persona, perdón, menos para atrapar la persona para que compren. Acuérdense que en Facebook no entran a comprar. Y esa imagen tiene que crearle la necesidad y suplirle la necesidad. O sea, la imagen es más difícil, pero se puede, se va a funcionar, se va a funcionar. Creo que Fabián o los que están traigo, pregúntate de otros. No, primero para lo de... Tu Checkout funciona para Colombia. Lo clave, por ejemplo, para que no pasen los válidos, es que abre todo desde Colombia. Cuando tú tienes tu Checkout Colombia, por ejemplo, y abres la tienda en Shopify y diciendo que estás en otro país cualquiera, pues ahí hay incongruencia. Todo debe ser de la tarjeta de Colombia. Si tú vas a retirar, ¿dónde vas a retirar? La tarjeta de Colombia, el Tu Checkout de Colombia. Es decir, básicamente lo que ellos buscan es que les digan la verdad. Y lo otro, aunque sí hay porcentaje negativo de comisiones. Realmente hay que hacer el análisis porque tiendo a pensar que va a salir más económico ahorita el LLC. Y lo otro es, por ejemplo, yo tengo la tienda en Colombia. Y en el momento en que yo abro una LLC, pues esta pregunta es más como para la de hecho privada. Pero entonces usted sabe, ¿es posible esa tienda que me abrí tiene? Es decir... O sea, la tienda que tiene en este momento, ¿le quieres colocar los datos de la LLC que vas a abrir? Sí. Sí, totalmente. ¿Desde que no esté baneada la tienda? No, no. No, sí. Es porque... Sí, de hecho la tercera tienda me tocó hacer eso. Con esa tienda que todavía tenía datos colombianos, le colocamos la LLC. Ya luego nos aburrimos de esa tienda y abrimos otra. Pero sí se pudo. O sea, eso lo cambiamos. Lo que pasa es que entres a un periodo de revisión. Porque ellos ya... Tú le estás colocando unos datos americanos. La de la LLC es lo que viene. Y resulta que esa parte, si te das cuenta, no se puede hacer manual. Entonces hay quien, creo que entras a un chat o a una llamada para que verifiquen esto. Esa sería como la solución. ¿Otra pregunta? Bueno, más como pregunta, voy a aprovechar algo que me se mencionó de pasar una taración general. Y aquí aprovecho. El que no me conoce, mi nombre es Wander, yo soy grupo americano. En mi país, en mi país, yo soy experto en impuestos. Para que te tengo la tienda. Lo que pasa es que me dijiste algo y quiero aprovechar algo. Tengo inclusive aquí amigos que he ayudado con algunas cosas. No se preocupen por los impuestos. Todavía. Aquí lo que mencionaste, como claro, la gente a nivel de facturación es interesante verlo. Y aquí hago una aclaración. Me mencionaste un abogado. No solo un abogado. Tienen que buscar un especialista en impuestos. No todos los abogados saben de impuestos. Ni todos los contadores saben de impuestos. Tengan eso claro. Es como que es un doctor. Hay doctores en medicina, pero hay doctores especialistas, no sé, para los pulmones. Un doctor especialista para el corazón. Tengan eso en cuenta. Se lo digo porque he ayudado a otros amigos del sector. Hay unas ideas porque he creado esquemas para este tema. Era solamente ese comentario. Como ya está cerca el tiempo, Al, quiere hacer unas preguntas relacionadas también con tu presentación. Le voy a pasar el micrófono. Ahora sí nos van a escuchar. No, van a estar. Serían siete minutos si Al quiere hacerse una pregunta. Hagamos un par de preguntas más. Ok. Tengo que abogar, porque si se abogan para ser pegados en la verdad, esta gente también toca abogar en esto. Nosotros queremos correr, 25 o 30 personas que están aquí quieren correr a esa oferta. Necesitamos el permiso del video que ustedes tienen ahí para correrla. ¿Cómo hacemos? ¿El permiso? Si no ustedes van, nos ven y dicen, mira, esta gente está corriendo ese video. Tráganme, dáñemele la mierda a cada uno de las. Nosotros queremos correr esa oferta. Porque esa oferta convirtió. ¿Qué hacemos para coger la oferta de ese video antes de decir esto a poco de una de las dos vidas? Nosotros queremos correr esa oferta. No queremos babiar más de ese video. Porque si creamos una cierta envidia que la hacían de ustedes. Tengo otros productos mejores que ellos. Uy, sí, pero el problema es que los concursos de ellos, las situaciones de regalo de ellos, envuelven como 12 pasos. Y nosotros estamos buscando algo que sea un poquito más fácil. Dame la oferta esa, déjame poner el video ese. Y yo quiero mañana, por lo menos, haber hecho una venta. Porque está súper, déjeme decirle. Esto es un gromo. Esto no fue, esto no fue como que he hecho acá. Vamos a hacer algo en vivo aquí. Yo necesito ver de dónde son esas ventas. Que no sean todas del mismo estado. La de ayer fue Michael, no sé qué, Tio Cox, Nibia y Nibia. Y después de un grito. Eso, la Nibia. O sea, que realmente no están todos unidos. No, no, no. Lo hizo full. Lo hizo un buen baile amante. Me gusta eso. Porque nos estamos limitándolo a uno y el precio tiende a bajar. Cuando uno compra el Facebook amplio, el precio tiende a bajar. Ok, ¿qué más tienes ahí? Brasil. Brasil, dos países que yo seguro que no es fácil tenerle. Uno llega aquí y tiene amigos en Nibia. ¿Alguien tiene amigos en Nibia? El nombre país, ¿verdad? Que refiero a Nibia. ¿Cómo siempre el país? Quiero decirlo bien. ¿Cómo? Nibia. 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 No suena como una exnovia mía. La verdad que le hace la cara o anda a este... Ok, realmente difícilmente yo pueda tener un... Brasil allí. Brasil tampoco. La otra vez. La otra viene de... Jun, Ling, Jun, Ling, Jun, Bang, Bang, Bang. Ok. Olvídate. Ni lo voy a mencionar que quedó mal. No, está en Estados Unidos. El chipping del billing está en el mismo sitio. Eso nos gusta. No, por eso la marca como... Que puede ser fraudulenta. Lo que hacemos ahí, bueno. Yoana es la encargada y lo que hace es que les manda un correo o llamada tratando de verificar. Muy bien, se verá. Ahí tienen otro link importante. Ok. Estamos viendo de que obviamente es real. Ellos quieren... No es lucirse, no es adaptarse. Ellos no vienen a enseñar solamente las... Las pantallas de mi lante de eso que están... Están viendo las mismas. Uf. Sino que ellos quieren que ustedes se den cuenta de que es una realidad. De que da trabajo. De que es peligroso si llegan a unos niveles como los que ustedes están viendo aquí porque los van a llamar. Pero obviamente hay gente que tiene el expertise para trabajar con eso. Y quizás si usted hace una llamada, cobrando o lo que sea, le puede decir... Usted tiene algún servicio para cobrar y te digan... Dame 10 minutos y resuelve... ¿Cómo resuelve este problema? ¿Usted le diga algo así? Sí. Porque no tienes una asesoría de una hora, sino un servicio que ustedes pueden darle. ¿De qué estamos a cobrar y contestan esta pregunta? Perfecto. O sea, hay buena intención. Y yo creo que con esa buena intención nosotros tenemos que trabajar y buscar la forma de producir, añadir un poco más de ingresos. Ingresos también. A sus negocios. Y por eso es que estamos haciendo este tipo de eventos. Ustedes tienen que hablar con Edward y con Ian. O sea, Ian y Edward saben lo que están haciendo. Y vale la pena. O sea, todos los que están haciendo, mira, que yo lo cogí, como que no me salió. Busquen la forma. Ya tienen un paso al lado. Y los que no, pues realmente es abrir la tienda. Edward me estaba comentando y digan que ellos me van a hacer eso. Para las personas que están en internet, nosotros vamos... Ustedes están molestos porque no se puede ver bien, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la solución de eso? Que vengan para los próximos eventos de fecha. ¿Cuántos nuevos aplausos para eso? Estoy llevándole esto, nosotros estamos llevándole esto lo mejor posible. Después tienen el video HD y todo esto, porque tienen que estar aquí. No hay excusa. No hay excusa. Quizás se ve mal y fue a propósito para que vengan el próximo. Esto es que estar aquí, no es... Mira, se ve borroso. El pelo de Lola. ¿Es negro o es... ¿Tiene tips? Por favor. Vamos a enfocarnos. Esto deja dinero. Hay buena intención. Es tan buena intención de que está bien, no se ve los pantallazos muy bien. ¿Era un millón o era cien mil? No. Era un millón y ellos nos van a dar un pequeño curso. No unos videítos rápidos. Un pequeño curso. Un adiestramiento. Que va a estar dentro de ingresos de TV. Y dentro del evento se ve a website. Para que usted pueda mirar todo y hacer una tiendita rápido y tomar estas técnicas que ellos han dado aquí y ponerlas en funcionamiento. ¿Ok? Le dejo entonces el micrófono a Edwin para que sí. Muchachos, nos queda, por respeto a todos, como dice Adriana, nos queda muy poco tiempo para finalizar nuestra charla general. Nosotros entendemos y sabemos la necesidad que tiene el mercado latino de aprender eso. Esto no es fácil de aprenderlo y tampoco es económico. Nosotros, el último viaje que hicimos, el anterior, el último viaje que hicimos como equipo a Hawái, a capacitarnos, honestamente, nos costó mucho dinero. Y uno pensando, esto no lo puede hacer todo el mundo. Esto realmente no lo puede hacer todo el mundo por los costos. Esto solo lo enseñan en Estados Unidos. Y bueno, estar acá es un sueño realidad, como decía, empezar esto es durísimo porque a veces hablar con un americano, primero que todo, cuesta mucho. Y segundo, ellos son muy toscos o muy fríos en la forma de enseñar. Ellos le dicen, eso es robo, y si usted no lo aprendió en el momento en que se lo dijo, ellos se van. Tengo que nosotros los latinos, papito, mire, eso es robo, porque esto, por lo otro, por lo otro. Sí. Eso es lo que pasa con nosotros los latinos. Y a veces nos ofendemos cuando los gringos nos enseñan así, ¿verdad? Entonces, mire, primero que todo, es muy bonito que nosotros hablemos de nosotros mismos. Pero muy bonito a veces cuando otras personas nos dicen, oye, y aquí está sentado el señor Hernán, que está calladito. Que por favor me decía, pero bueno, hemos hablado y hemos hecho muchas cosas grandes con Hernán. Yo no sé qué le pasó o qué pensó Hernán cuando le llegó a esa cifra de 180 mil dólares a mes. Yo estoy seguro que saltaba la alegría, crear una empresa, nosotros muchas cosas. Yo no hice el trabajo. Nosotros solo le colocamos el granito, como me dice el trabajo de él, de su equipo, se trasnocharon, los robaron también. Bueno, han pasado también por un proceso interesante. La pantalla solo muestra 115 mil, pero... Claro, porque era como 20 y pico. Pero abrieron los papeles también. Sí. Como dos piendas. Una de las piendas hizo 50 y la otra 100 ahí también. Es correcto, sí. Entonces, pues muy chévere que ustedes puedan hacer eso. Tenemos preparado ya rápidamente para finalizar algo muy interesante para ustedes. Entonces, nosotros como equipo acabamos de renovar una plataforma, que es la de ClickLifer, y aparte de eso, con ello viene un curso de más de 120 videos donde enseñamos email marketing. El email marketing es muy importante, como lo decía Jaime, porque solo con un correo tú puedes hacer miles. Y muchas personas desconocen las técnicas del email marketing. No solo es mandar un correo. Eso tiene su proceso. Aparte de eso, muchas aplicaciones desconocidas que nosotros las tenemos científicas, que nos ayudan a tener esos pantallazos. O sea, esos pantallazos no es solo eso. Hay cosas que hay que hacer tradicional para que la gente compre. Ustedes recuerdan que Ian hablaba de que nuestro cliente entró por el radar, pero tenemos una ventana de 10 minutos para que compre. Hay unas aplicaciones trabajando allí. Y entonces, nuestro promedio de venta, o ABO, sube. La persona entró por 29, pero ahora vamos a 100. Eso, en teoría, se llama AppSend, o una venta después de otra venta. Entonces, tenemos algo preparado porque a mí me dijo, Eduardo, ustedes no pueden vender eso en ese precio porque nadie nos lo va a comprar. Pero tenemos que ayudar a la gente. Hay mucha gente que aquí se desplazó en muchos países. Hay mucha gente que viene aquí acostándole mucho a sus sueños, a sus familias. Estoy seguro que muchos pelearon con sus esposas por estar acá. Usted está loco. Lo van a robar allá en Colombia. Esos colombianos enredan a todo el mundo, etc. Pues les cuento que vamos a hacer algo muy chévere con ustedes. Nosotros no solo le vamos a dar un entrenamiento. Ojo con eso. Muy bien con esto en estos últimos 5 minutos. Les vamos a dar acceso a lo que ustedes están viendo en pantalla. No se los voy a decir porque creo que todos podemos mirar qué es lo que encontramos ahí. Pero rapidito algo para que la gente sepa. Nosotros, casi todas las personas que trabajan con nosotros las buscamos afuera de Estados Unidos, obviamente, por el costo. Y tenemos equipo en Venezuela y en Colombia. Enseñamos cómo buscar personas buenas y cómo entrenarlas a base de videos para que trabajen la tienda por ustedes gastando entre 100 y 200 dólares al mes por persona. Es muy económico y pueden correr todas las tiendas. Porque nosotros estamos acá y las tiendas que tenemos están corriendo con una project manager de Venezuela, con una persona que todos nos están cargando de todo, mientras que nosotros obviamente estamos acá. Y la tienda corre por todo. Solamente realizamos los años. Y eso, porque lo que acabé de hacer con los testings, que les mostré cómo testeo los productos y cómo pruebo, ya lo dejé. Es la persona que me entrega cuando los productos ya tienen conversión. Y ahí yo le digo, ah, bueno, yo quiero escalar eso y conversar, llevarlo a los nuevos lados. Pero esa parte de launch, de test to face, esa la va a hacer una persona ya. Es correcto. Entonces, todo eso, además, email marketing, además, cómo usamos plataformas como Astana para hacer el project manager y que la gente haga todo con nosotros. Cómo seguimos a la gente en emails después todo el tiempo. Cómo Facebook básico, que es lo que le mostré el básico. Facebook avanzado, cómo hackear, por decirlo así, crear otras cuentas, hacerle trampa a Facebook para ganar más o menos plata. No, o sea, lo mostramos absolutamente todo. Y además, uno de los productos que nos vendió durante un año, como un millón, solo un producto, lo mostramos ahí, le mostramos directamente a quién targeteamos, a quién punto. Entonces, el público es el supuesto. Te faltó una cosa. Cómo hacer retargeting por fuera de Facebook. Eso es una belleza. Cuando alguien te ve, ve un renuncio tuyo en Facebook, pero entra a Google y te lo muestras. Bajo, te lo muestras. O sea, vamos a utilizar todas las plataformas. Estás en YouTube y te sale el video. O sea, por todo lado, uno parado y hasta que la gente lo compre, no lo importa. No da risa porque hay unas personas que nos han escrito al correo de soporte. Ustedes nos persiguen hasta en el baño. Estamos cansados. Pero eso es para los cursos. Por favor, el siguiente slide te viene lo mejor. Bueno, entonces, acceso al grupo de Skype VIP, acceso al grupo de Facebook VIP, llamadas de soporte semanal, una llamada semanal de soporte grupal, los casos de estudio que tenemos y un entrenamiento de cojuntos de actos de productos ganados. Y aparte de eso, es algo que no va a estar disponible después de eso porque tenemos un lanzamiento. Inclusive ya una persona aquí me está mirando rayado porque ya me compró el entrenamiento. Yo le tengo algo preparado para usted, Carlitos, que va a estar más tranquilo por eso. No se preocupe que va a estar bien. Ese curso, ¿cuánto te costó, Carlos? Sí, él ya me lo compró. El contenido es muy robusto, no se preocupe. Pero, Carlitos, yo le pido el favor que hiciéramos algo especial por ustedes. Solo hasta que termine el día de hoy vamos a estar con eso. ¿Cuál es el link? Está más adelante. Pero hay algo importante. Espera, hay más. Ah, es que no sé, pero está como si yo solo a veces para que hasta que se acabe el evento, apenas se acabe el evento, el link no va a funcionar mal. Y el link no va a darles favor, o sea, se acabó. Y este curso sale el 15 de febrero a 2.500 y no hay más. ¿Qué dice? Les vamos a dar la plantilla exacta que nosotros usamos. O sea, la bajamos de nuestro sitio y se la entregamos a ustedes para que la monten en la tienda. ¿No es ustedes de Shopping Park? Ya tiene modificaciones. Nos costó coger un programador y decirle, mira, cuando la gente baje, que el botón le salga acá. Que el botón sea verde, que sea grande, que tal. Que haga así el botón un poquito para que la gente se insiste a comprar. Que le ponga su cupón al botón para que la gente no abandone el carril. Todas esas modificaciones, que las imágenes carguen más rápido. Todo eso que hacemos en el team para que se vea móvil, se vea en la pantalla del computador, en todo lado, ese team o esa plantilla se la vamos a dar a ustedes. Pero espera, hay más. Estos son obviamente resultados de eventos de diferentes tiendas. Esto ya lo sabemos, es Kibravitano, es otra tienda que hemos usado con esa misma plantilla. No es diferente. De hecho, cuando las personas ya son viejitos, a veces les compartimos nuestra tienda para que la vean. Se van a dar cuenta que hacemos exactamente lo que les estamos necesitando. Espera, hay más. Además de eso se nos ha dado el tiempo. Sí. Ah, es importante. Para compartir el almuerzo en platino. Ya tengo al atrás, estamos corridos, tres minutos. Pero ya te dejo, Ian y Edu, para que cierren. Solo para decirles que ellos van a estar, me comentaba a Edu al inicio, que tienen una gran sorpresa para platinos. Allá les van a comentar y que también para las personas online, Edu y Ian van a dar una gran sorpresa que ya en su momento les va a decir para que por favor estén atentos. Entonces, el minuto, el segundo de cierre. ¿A quién le gustaría que le añadieran cuatro productos más? No, 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 mira esta, mira esta, mira esta. Solo cuatro, no solo cuatro, son más. Mira, vamos a dar una lista de 20 productos, con el targeting, el video, el copy y todo absoluto listo para ver. Los que tienen ya millones de mil. Algunos, o sea, ¿por qué hacemos esto? No es porque, o sea, sí, es muy fácil. Porque tenemos un equipo de gente de Filipinas y Venezuela que nos hacen research de productos con las técnicas que debemos enseñar. Y nos entregan de 10 a 20 productos al día. O sea, les dijimos, hagamos una lista y de los que ya vamos a lanzar nosotros, se los damos a la gente para que ellos también los prueben. Exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, son 20 productos para comenzar. ¿Para qué? Para que el primer mes, después de que hacían el curso, comisionen a tener ventas. O sea, que comisionen a tener ventas, así como nosotros. Esto es de tomar acción, no es como que, mira, voy a buscar y montar la página y ya demoró tres, cuatro días. No, o sea, te das el kit y lo montas y en 24 meses tienes que estar funcionando. Y si montas, y ahí mismo montas los anuncios y al otro día tienes que tener uno o dos conversiones. Tres, cuatro. Y aparte de eso, les vamos a obsequiar las grabaciones del Mastermind. Que asistieron a muchas personas en Full HD, que son más de 30 videos, donde compartimos cómo llegamos a nuestro primer millón de dólares. Y Horacio compartió cómo llegó a sus primeros tres millones de dólares. Ese es el video, muchachos. Y ese es mi correo de PayPal. Muchas gracias. Los felicito a todos los que atendieron, las personas online, las sorpresas, pues alza de noto. Les vamos a regalar un curso gratuito, totalmente gratis y va a estar en la plataforma. Son cinco videos que grabé, donde explico cómo hemos hecho eso. Obviamente, pues no está todo, pero sí es una base muy bonita para empezar. Inclusive, ya tengo testimonios donde esas personas que han hecho ese curso, han generado ya sus primeros 100 dólares al día. No les ha sido fácil tampoco, porque tienen que ser muy recursivos. Pero es una excelente base para que ustedes puedan iniciar. Y nos vemos los platinos y los diamantes en el almuerzo, porque tenemos otra sorpresa para ellos. Abrazos. Aplausos. Gracias.